¿Qué es la sabiduría? ¿Cómo ser sabios? Escuchen reyes y entiendan, aprendan gobernantes de todo el mundo. Pongan atención, ustedes los que dominan a los pueblos y están orgullosos de esa multitud de súbdito. El poder les viene del Señor y la autoridad del Altísimo. Él juzgará sus obras y examinará sus intenciones. Porque siendo ministros de su reino, no gobernaron rectamente ni guardaron la ley, ni obraron según la voluntad de Dios. Lo primero entonces, nos echa en cara hoy el Señor de cómo nosotros estamos gobernando. Porque no fueron capaces, dice usted, de darse cuenta que tienen una responsabilidad tan grande en el gobierno. No simplemente el gobierno de las naciones, el gobierno político. ¿Qué clase de gobernantes estamos teniendo? Sino que aquí es el gobernar nuestra propia vida, el gobernar nuestra propia familia, el gobernar nuestras propias instituciones, el gobernar nuestra comunidad. Que siempre tiene que estar al servicio. Eso quiere decir, pero tiene que ser real, ¿verdad? No tiene que ser solamente bla, 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 ¿verdad? A los más humildes se los compadece y perdona, pero los poderosos serán examinados con rigor, porque el dueño de todos no retrocede ante nadie, ni lo intimida la grandeza. Queridos hermanos, pidamos entonces esta gracia de darnos cuenta, ofrecer lo mejor para nuestra sociedad, para nuestra familia, para nuestro mundo. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias!